Llegó la hora de soñar, reír, aprender y cantar con las historias que sólo ella sabe contar. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bienvenidos a Cuentos Infantiles con la Tía Botas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto estar juntos nuevamente! Y sobre todo para continuar con esta temporada corta e intensa de Cuentos de Halloween. El cuento de hoy es la segunda parte de la historia de Halloween de un libro que encontré muy simpático para todos ustedes. Antes de continuar, quiero mandar un saludo muy especial para dos personitas que conocí en este viaje que estoy haciendo por España, porque es increíble hasta dónde uno puede llegar con sus historias, ¿no? Un besito para Catalina en Alicante y otro para Sofía en Valencia. Ahora me voy para Barcelona, luego Madrid y ya luego a casa. Así que si estás por ahí, por esas ciudades, me escribes al Instagram, ¿ok? Bueno, ¿están listos para la historia de hoy? ¿Sí? Entonces, ¡que empiece el cuento! Un castillo embrujado en la noche de Halloween. Escrito por Mary Pop Osborne. Capítulo 3. Rock. Afuera estaba más fresco. La luz del día se debilitaba rápidamente. El viento había cobrado fuerza. Nos espera una gran aventura, ¿verdad? Dijo Teddy. Sí. Contestó Annie. Jack también estaba entusiasmado, pero tenía muchas preguntas. Mientras Teddy avanzaba por el bosque alejándose del roble, Jack se apuró para alcanzarlo. ¿Qué tendremos que hacer en nuestra misión exactamente? Preguntó. Merlín dijo que íbamos a tener que restablecer el orden en el castillo. Comentó Annie. Tal vez quiere que limpiemos el piso y que lavemos los platos. Bromeó Teddy. Y que hagamos las camas. Agregó Annie. Ella y Teddy se echaron a reír. Nuestra misión no puede ser tan fácil como hacer tareas domésticas. Dijo Jack. Y el túnel tenebroso. Oh, no debes preocuparte. No temas. ¿Ya te olvidaste de que puedo hacer magia? Preguntó Teddy. ¿Tú sabías hacer magia antes de conocer a Morgana y a Merlín? Preguntó Annie. Así es. Mi padre era hechicero. Respondió Teddy. Y mi madre, un espíritu del bosque del otro mundo. ¡Eso es genial! Los tres siguieron caminando sobre las hojas secas. Una ráfaga de viento sacudió las ramas de los árboles. Las hojas doradas de los robles caían en remolinos sobre la tierra. Jack no podía parar de pensar. Merlín en el corazón del roble. Hechiceros. Espíritus del bosque. Nada de esto tendría sentido en Frog Creek. Finalmente, Teddy llevó a Annie y a Jack a un claro del bosque. ¡Alto! Exclamó de pronto. Los tres se detuvieron. Pasando el claro, había una pequeña aldea con casas de techo de paja. A través de las ventanas, brillaba la luz de velas encendidas. El humo de las chimeneas trepaba por el cielo oscuro. Teddy alzó el farol. Adelante, dijo. Y bajaron por un sucio camino que atravesaba la aldea. Varios niños vestidos con harapos se asomaban a la puerta para espiar quién pasaba por el lugar. Buenas noches. ¿Podrían indicarnos el camino hacia el castillo del duque? Preguntó Teddy. ¿El castillo? Preguntó uno de los niños aterrado. Queda justo detrás del bosque. Y señaló hacia el otro lado de la aldea. Siguiendo el camino, lo encontrarán. ¡No deben ir al castillo! Gritó una niña. ¿Por qué no? Preguntó Annie. Allí han pasado cosas muy feas. Contestó la pequeña. Todo ha sido así desde que llegaron los cuervos. ¿Alguien ha entrado para ver qué sucede? Preguntó Jack. Solo la vieja Maggie, que trabajaba allí. Contestó la niña. Pero hace dos semanas salió corriendo del castillo muerta de miedo. Maggie dice que el castillo está embrujado y lleno de fantasmas. Agregó uno de los niños. La pobre no ha dejado de repetir la misma rima una y otra vez. ¿Fantasmas? Preguntó Jack con la boca seca. Yo no les tengo miedo. Agregó Teddy riéndose. ¿Alguna vez has visto uno? Preguntó Annie. No, pero me encantaría. Contestó el joven mago con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Miren! Gritó una de las niñas. ¡Los cuervos han vuelto! Una bandada de enormes cuervos negros volaban cerca del suelo, bajo el cielo gris oscuro. Los niños empezaron a gritar. Varias personas salieron de sus casas. ¡Corran! ¡Váyanse! Gritó una mujer mirando a los cuervos. Agarró unas piedras y empezó a tirárselas. ¡Déjenos en paz! ¡No, basta! Gritó Annie. ¡Va a lastimarlos! Una de las piedras alcanzó a uno de los cuervos. El pájaro cayó al suelo. ¡Oh, no! Exclamó Annie. Los mayores agarraron a sus niños y se encerraron en sus casas, dando portazos y cerrando las cortinas. Annie se arrodilló junto al cuervo. De inmediato, Jack y Teddy se acercaron a ella. El pájaro estaba agazapado, con las alas tiesas y la cabeza hacia abajo chillando sin parar. ¡Curru, cucu! Exclamó Teddy y miró a Jack. Una vez viajé a la isla de los pájaros para estudiar su lenguaje. Con las palomas aprendí un poco, pero nunca estuve con cuervos. ¡No te preocupes! Dijo Jack. Annie tiene su propio idioma para hablar con los animales. ¡Me apena mucho lo que te hicieron! Le dijo Annie al cuervo muy bajito, mientras le acariciaba la cabeza, suave como la seda. ¿Cuál es tu nombre? ¡Rock! Grasnó el pájaro. ¿Rock? Preguntó Annie. ¡Rock! ¡Rock! Volvió a grasnar el cuervo. ¿Oíste? ¡Te lo dije! Le dijo Jack a Teddy. ¡Rock! ¡Ellos tienen miedo de ti por algo! Comentó Annie. ¡Curru! ¡Curru! Grasnó el ave con sonidos suaves como campanas. ¡Sí! Por eso te tumbaron a pedradas. Explicó Annie. Se te dobló una pluma de la cola, pero parece que tus alas no están lastimadas. Rock agitó las alas largas y negras. Muy despacio dio algunos pasos. ¡Arriba, Rock! Dijo Annie alentándolo. El cuervo batió las alas y de pronto levantó vuelo. ¡Bravo! Gritó Annie aplaudiendo. Croc agitó las alas y planeó hacia el crepúsculo. Luego descendió en picada hacia Annie. ¡Cruac! ¡Cruac! Gritó como expresando agradecimiento. ¡Cuídate mucho, Rock! Gritó Annie. Todos saludaron desde abajo mientras el cuervo ganaba altura. ¡Qué bueno y amigables, Rock! Les dijo Annie a Jack y Teddy sonriendo. Así es. Creo que tus palabras lo curaron. Agregó Teddy. De pronto... ¡No tienes miedo! Dijo una voz temblorosa. Annie, Jack y Teddy se dieron la vuelta. En el oscuro umbral de una casa apareció una anciana. La mujer se inclinó hacia adelante y con voz quebrada dijo... ¿Dónde está la pequeña que en hilar lana se empeña? ¿Dónde están los pequeños que juegan ajedrez aún con sueño? ¿Dónde está el sabueso que lleva en la boca un hueso? Con ojos temerosos, la anciana miró fijamente a los tres niños. Luego se metió en su casa y cerró la puerta. A Jack le corrió un escalofrío por la espalda. ¡Qué extraño! Seguro que era Maggie, la anciana que trabajaba en el castillo. Comentó Annie. ¿De qué estaría hablando? No lo sé, respondió Teddy sonriente. Pero es buena para hacer rimas, ¿no? Los tres amigos se alejaron de la casa y tomaron el camino del bosque en plena oscuridad. Teddy levantó el farol para iluminar el camino. Cuando salieron del bosque, los tres se detuvieron. ¡Oh, cielos! exclamó Jack. Frente a ellos, se alzaban los muros de un enorme castillo de piedra, alumbrado por la luna. Capítulo 4. El castillo. El castillo estaba desolado y silencioso. Por las ventanas no se veía ninguna vela encendida. La caseta de los guardias estaba deshabitada. En lo alto de la fortaleza no había ningún arquero vigilando. ¡Hola! gritó Teddy. Nadie contestó. Este lugar no está muy protegido, ¿no? Nuestra misión debería ser sencilla, agregó. Jack se quedó callado. Habría estado más tranquilo si hubiera visto guardias protegiendo el castillo. ¡Vengan conmigo! dijo Teddy. Annie y Jack cruzaron el puente de madera, siguiendo al joven mago hacia las puertas del castillo. Teddy alumbró la puerta doble de la entrada con el farol. Las telarañas brillaban con la tenue luz. ¡Hola! ¡Hola! ¿Podemos entrar? gritó Annie. Silencio. Los tres se quedaron esperando detrás de la pesada puerta de madera. No teman. Déjenlo en mis manos. Dijo Teddy. El pequeño mago puso el farol en el suelo. Respiró hondo. Juntó las palmas de las manos y mientras las restregaba, gritó. ¡Adranse puertas de roble! Teddy miró a Annie y a Jack. ¡Rápido! ¿Qué palabra rima con roble? Les preguntó. Eh, ¿doble? Dijo Jack. ¡Bien! Luego extendió los brazos y gritó Teddy. ¡Ábranse las puertas de roble! ¡Antes de que el frío nos doble! ¡Nada! Teddy miró a Annie y a Jack. La rima no funcionó, dijo. Annie se encogió de hombros. ¿Estás segura de que estás cerrado con llave? Preguntó Jack. ¡Vamos a ver! Contestó Annie. Y empujó una de las puertas. Su hermano empujó la otra. Y de repente, se oyó un chirrido. La entrada se abrió. ¡Brillante! Dijo Teddy riendo. ¿Entramos? E hizo un ademán para que Annie y Jack lo siguieran. El puesto de los guardias estaba vacío y helado. Jack podía ver su aliento flotando en la fría noche. Al oír un chirrido, los tres se dieron vuelta. Las puertas se cerraron solas de un golpe. ¡Qué interesante! Dijo alegremente. Jack trató de sonreír. ¡Así es! ¡Muy interesante! Agregó temblando, aunque no sabía si era por frío o por miedo. Y ahora, pensó. Entraremos al túnel tenebroso. ¡Adelante! Dijo Teddy. Y guió a Annie y a Jack por la entrada del castillo. No se veían signos de vida por ningún lado. Jack seguía pensando en la rima de la anciana. No podía descifrar el significado. ¡Qué pequeña! ¡Qué pequeños! ¡Qué sabueso! Teddy se dirigió hacia la entrada de un edificio inmenso del castillo. Annie y Jack lo siguieron. Cuando el joven mago alzó el farol para ver mejor, aparecieron pequeños cubículos. Uno al lado del otro. Muy limpios, pero vacíos. De la pared colgaban varias riendas y monturas. Y en los rincones había montones de heno. ¡Estos deben ser de los establos! Dijo Jack. ¡Pero no hay caballos! Agregó Annie. ¡No importa! ¡Todo está en orden! Comentó Teddy. ¡Adelante! Y llevó a sus amigos hacia la entrada de otro salón. Bajo la luz del farol, apareció un horno de ladrillos, una chimenea de piedra, canastos llenos de manzanas, cebollas, que colgaban de las vigas del techo. ¡La cocina! Dijo Jack. ¡Pero no hay cocineros ni sirvientes! Agregó Annie. ¡Aquí también todo está en orden! ¡No se preocupen! ¡Adelante! Dijo Teddy. Mientras deambulaban por el patio bajo la luz de la luna, Jack miraba hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué formas tendrán los fantasmas? ¿Tendrán sábanas en la cabeza como las de Halloween? ¿O serán transparentes como en las películas? Pensó. De pronto se detuvo. ¡Eh, chicos! Exclamó. ¡Esperen! ¿Qué pasa? Preguntó Annie. Jack se acomodó los lentes. ¿Vamos a seguir deambulando de salón en salón? Preguntó. ¿Cuál es nuestra estrategia? El aire estaba pesado y húmedo. Jack sentía que se le salía el corazón del pecho. ¿Será este el túnel tenebroso? De pronto en el pasadizo se oyó un gemido y después un... ¡Ay! Annie y Jack se agarraron de la mano. ¡Eran solo las ventanas golpeándose! Dijo Teddy riéndose. Pero... ¿Y el gemido? Preguntó Jack. ¡Era el viento! De pronto se encontraron con una escalera de caracol. ¡La escalera! Gritó Annie. ¿Subimos? Preguntó Teddy. ¡Vamos! Teddy alzó el farol y los tres empezaron a ascender por la empinada escalera de piedra. Cuando llegaron al primer descanso, entraron en una habitación con hileras de pecheras, guantes, escudos, lanzas y espadas. ¡La habitación de las armaduras! Dijo Jack. ¡Vamos a continuar! Dijo Teddy. Los tres volvieron a la escalera y retomaron el ascenso. En el tercer piso se detuvieron frente a una entrada con forma de bóveda. Quedaba una habitación inmensa. ¡Vamos a echar un vistazo! Sugirió Annie. Veamos si hay algo fuera del lugar. La mesa estaba llena de migas de pan, cera de velas y pétalos de flores muertas. El piso era un reguero de huesos y restos de comida. ¡Entonces barreré el piso! Dijo Jack. ¡Yo limpiaré la mesa! Dijo Annie. Y yo quitaré la cera pegada. Dijo Teddy. Finalmente estaban llevando a cabo la misión. Estaban poniendo el castillo en orden como lo pidió Merlín. De repente Annie empezó a gritar. ¡Miren! ¡Miren! Frente a la chimenea había un hueso gigante suspendido en el aire. Subía y bajaba. De pronto empezó a flotar en dirección a los tres niños. Capítulo 5 Fantasmas ¡Ay! Y gritando, los tres corrieron hacia la puerta. El hueso seguía detrás de ellos. Teddy encabezó la carrera por el bosque abovedado. Y los tres se abalanzaron hacia la escalera circular. ¡Está siguiéndonos! Cuando llegaron al descanso, Teddy entró corriendo en la primera habitación que encontró. ¡Dense prisa! Agarró a Annie y a Jack del brazo, los metió en la habitación y cerró de un portazo. Los tres se quedaron apoyados contra la puerta, sin aliento, jadeando y temblando sin parar. ¡Salvados! Dijo Teddy. Casi sin aire. Pudimos escapar del hueso. Y se echó a reír a carcajadas. Jack rió también a carcajadas. Pero de puro miedo. ¡Chicos! ¡Escuché un ruido! Dijo Annie. Teddy dejó de reírse. Jack se tapó la boca con la mano y se quedó escuchando. Luego oyó un repiqueteo débil, pero no podía ver nada. Teddy usó la vela del farol para encender las antorchas que había junto a la puerta. Después, todos se pusieron a revisar el lugar. ¡Parece el cuarto de los niños! La luz de las antorchas reveló que había tres camas pequeñas y un montón de juguetes de madera desparramados por el piso. De pronto, el pequeño mago alzó el farol y la luz dio de lleno sobre una rueca para niños. Estaba en la esquina de la habitación, entre una cesta llena de lana y un espejo alto y lleno de polvo. La rueca estaba hilando lana, pero sin que nadie la tocara. ¡Estaba trabajando por sí sola! ¡Miren! Susurró Annie y señaló una pequeña mesa que estaba junto a la rueca. Sobre la mesa había un letrero de ajedrez con piezas de madera, pero algo extraño pasaba con algunas de estas. Mientras todos observaban el tablero, uno de los caballos se deslizó de un cuadrado hacia el otro lentamente. Luego, una de las reinas hizo el mismo movimiento. ¡Ay! ¡Fantasmas jugando ajedrez! ¡Salgamos de acá! ¡Exclamó Jack! Los tres se abalanzaron hacia la salida. Cuando Teddy abrió la puerta... El hueso seguía esperándolo suspendido en el aire, justo donde se había quedado. ¡Ay! Teddy cerró la puerta y los tres se apiñaron en el lugar, temerosos de irse y también de quedarse. Jack sentía que el corazón se le iba a salir. No podía respirar. Pe... Pe... Pensé que no les tenías miedo a los fantasmas. Le dijo a Teddy. Sí, bueno, acabo de darme cuenta de que... Me aterran, afirmó el niño mago. Necesitamos una rima. A ver, vamos a concentrarnos. Espíritus del aire y de la tierra. Rápido, ¿con qué rima tierra? ¡Guerra! Me temo que esa palabra podría empeorar las cosas. ¡Concéntrense! ¡Ya lo tengo! ¿Se acuerdan de lo que dijo Maggie, la anciana? ¿Dónde está la pequeña que ni la arlana se empeña? Annie señaló la rueca que estaba en la esquina de la habitación. Y siguió recitando en voz alta. ¿Dónde están los pequeños que juegan ajedrez aún con sueño? Annie señaló la mesa pequeña donde estaba el tablero de ajedrez. Y siguió con la rima. ¿Dónde está el sabueso que lleva en la boca un hueso? Annie abrió la puerta de la habitación de los niños. El hueso aún estaba suspendido en el aire. Jack y Teddy retrocedieron de golpe por el susto. No tengan miedo, dijo Annie. Solo es un perro, un sabueso, y trae su hueso en la boca. ¿No se dan cuenta? La niña, los niños y el sabueso están aquí. ¡Son invisibles! ¡Ay! Cada vez se pone más interesante la historia de estos niños en la víspera de la noche de Halloween. Vamos a hacer una pequeña pausa y regreso con las preguntas. ¿Sabes qué me gustaría? Invitarte a visitar mi página web, latiabotas.com. Allí encontrarás los enlaces directos a mis redes sociales, a mis videos educativos en YouTube, escuchar todas mis canciones en Spotify, comprar la versión e-book de los cuentos de los amigos del mar, así como la versión bilingüe de Orlando el Pulpo en libro físico. Te espero en latiabotas.com. Muy bien, aquí estoy nuevamente para la hora de las preguntas. Si por ahí te llama la atención y dices, ¡Ay, pero no escucho mi saludo! ¿Por qué no suenan los niños? Bueno, al principio de esta temporada, que es solo por Halloween, dije que esta vez, y solo por esta vez, por ser una temporada corta, pues no pondré los saludos porque me encuentro de viaje. Así que en la próxima temporada, por supuesto que espero sus vocecitas, sus canciones, sus saludos y todo ese cariño de siempre. Dicho todo esto, vámonos con las preguntas. A ver, pregunta número uno. ¿Recuerdas cuál era la misión que tenían Annie, Jack y Teddy? ¿Qué tenían que hacer exactamente? Muy bien, Merlín, les había dicho que tenían que restablecer el orden en el castillo de Camelot. Pregunta número dos. ¿Qué tipos de aves abundan en la zona alrededor del castillo? Claro, los cuervos. Pregunta número tres. ¿Quién de los tres niños tenía su propio idioma para hablar con los animales? ¡Correcto, Annie! Pregunta número cuatro. ¿A quién encontraron en una casa, exactamente en la puerta? Sí, a una anciana. Última pregunta. ¿Recuerdas que era lo que flotaba frente a una chimenea, ya cuando estaban dentro del castillo? ¡Sí, un hueso! Y los niños estaban asustados, ¿no? Muy bien, en cualquier momento vuelvo a subir otro episodio de esta interesante historia en la víspera de Halloween. No te preocupes que antes de la noche de brujas ya estarán publicados todos los cuentos. Les dejo un gran beso. ¡Chao, chao! ¡Acabas de escuchar cuentos infantiles con la tía Botas! ¡Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando de muchas historias para soñar despierto!